muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre como en cada vídeo hoy vamos a estar repasando todo lo que ha dejado un nuevo star citizen live donde nos hablaron de munición física munición láser nos hablaron de los cascos de las naves bueno de todo realmente de todo así que no se lo pierdan mucho de esto lo hemos hablado en los últimos directos así que si te los perdiste bueno te invito a que nos sigas por twitch porque siempre suelen salir estos temas y realmente se pone la cosa muy pero muy interesante sobre todo porque ustedes participan muchísimo y es algo que me encanta pero hoy acá vamos a repasar el vídeo del último star citizen live así que qué les parece si vemos este vídeo juntos vamos dale comienzan diciéndonos que todos los cambios que se introducen en el parche 3.14 ya sea en ítems armas o naves forma parte de los planes originales que tenían los desarrolladores haciendo con esto que cada cosa en star citizen tenga un propósito específico a partir de ahora cada cosa tendrá sus pro y sus contra a modo de orden y equilibrio hubo una recategorización de las armas por un lado los tamaños 1 2 3 y 4 que son las que llevan los casas y por otro tamaño 5 que llevan naves más pesadas como por ejemplo el vanguard y luego también subdividieron cada grupo en armas con una tasa alta de fuego como podrían ser las gatling y por otro las que disparan una tasa menor de fuego como podrían ser las tarántulas por ejemplo con esto aclarado pasarían a darle la distancia de impacto que tendría cada una de estas teniendo en cuenta que en promedio una batalla dentro de star citizen sucede a unos 1200 metros de distancia entre dos naves por ello no tendría ningún tipo de sentido que las armas de los casas en principio tuvieran mucho más alcance además de esto se ajustó el daño que éstas causarían sobre las otras naves teniendo en cuenta también el nuevo sistema de condensadores no quieren un sistema donde el jugador dispare y dispare sin parar y no haya ninguna consecuencia todo esto está sujeto a cambios y en un futuro habrá más modificaciones hasta que los desarrolladores se muestren satisfechos no será posible lograr este equilibrio en un plazo corto hablamos de unos pocos meses sino que tomará mucho más tiempo nos dicen hay un equipo especialmente dedicado a llevar todo esto que además recoge y estudia diversas estadísticas tanto del universo persistente como también del arena commander y con ello aprenden cada vez más para lograr este equilibrio tan deseado el ingresar en nuevas mejoras dentro del alfa les permite experimentar y observar cómo va progresando el universo persistente en tal o cual característica qué más pueden hacer sobre ella cómo encaja con otras y bueno muchas cosas más comprenden que aún hay mucho por probar e implementar en esta etapa alfa a veces meterán alguna modificación que no veremos en el futuro pero si va a servir para testear otras intentan que los jugadores se diviertan lo más posible durante esta etapa si bien es cierto que las grandes naves perdieron el poder de defenderse ya que vieron disminuido el alcance que tenían sus armas esto no sólo sucede con ellas sino también con naves de tamaño mediano y pequeño se busca que las naves se enfrenten en cortas distancias a diferencia de las naves pequeñas y medianas las naves de gran porte tendrán misiles o en su defecto torpedos bueno que tienen un mediano y largo alcance también nos han citado un ejemplo en este caso la hammerhead donde les hubiera gustado poder alterar la velocidad de la munición que sale de sus armas o mejor dicho de sus torretas pero no ha sido posible llevar a cabo esto en el parche 3.14 con esto las torretas de esta nave podrían golpear mucho más rápido y mejor a sus enemigos dejándolos fuera de combate antes de sufrir daños a mano de estos cuando los daños físicos se encuentren dentro del universo persistente de forma activa todo volverá a cambiar y la hammerhead a diferencia de otras naves podría recibir grandes impactos que serán absorbidos por su fuerte casco respondiendo a una pregunta acerca de por qué la munición física no continúa con la velocidad e inercia una vez que es lanzada y sólo se detendría hasta que impacte con algo bueno yo y clad nos comenta que por un lado sería aburrido ya que bueno podrías darle a otra nave a muchos kilómetros de distancia por otro lado el server y el equipo del jugador deberían mapear todas esas municiones hasta que impacten con algo y por último que como en la actualidad hay municiones que tienen una pequeña carga para detonar a los pocos segundos y así no caer en lugares lejanos creando un daño no necesario bueno también podría existir esto dentro de star citizen así que bueno ya que estamos yo y clad te recuerdo que también en la actualidad tenemos visión nocturna pero mejor sigamos adelante nos dicen que de momento sólo se trata de bajar los puntos de vida que tiene el casco de la nave enemiga pero en un futuro será diferente la jugabilidad cambiará y habrá otra dinámica de juego irán añadiendo las cosas de a poco para no romper el alfa o mejor dicho llegar a ese equilibrio tan deseado de una forma más ordenada todo esto podría tener que verse modificado o sea las stats que vamos conociendo por ejemplo cuando en un futuro se implemente el daño físico nos dicen que es algo lógico de un juego que se encuentra en etapa alfa que puertas adentro también tienen mucho debate sobre este tema pero se encuentran preparados para cambiar lo necesario cuando deban hacerlo apoyándose siempre en el feedback de los jugadores como así también en los datos recogidos por sistemas que utilizan internamente luego nos hablan de las armas balísticas y de energía si un tema que hemos debatido hasta el cansancio en los últimos directos que por cierto te recuerdo si no nos seguís en twitch dale seguimos por esa plataforma porque a veces suele pasar que hacemos directos y quedan allí y no los traemos acá a youtube como ha pasado con los últimos tres o cuatro que hemos hecho pero sigamos adelante nos dice david colson que la idea siempre fue la misma o sea mientras una baja el escudo la otra lo atravesaría cuando la munición física impacta contra el escudo este absorbería solo una parte del daño que dicha munición podría causar sobre el casco pero igual lo pasaría impactando así bueno en el casco de la nave generando diversos daños entonces a raíz de esto este tipo de munición sería muy codiciada por parte de los jugadores y por ello es que han decidido que bueno realmente los jugadores deban valorarla y cuidarla claro que te preguntas pero si no está implementado el daño físico de qué habla david colson bueno espera sigamos adelante cuando el daño físico en los cascos de las naves sea implementado habrá algunas naves cuyo casco por lógica deberán ser más resistentes que otros en este caso serán también más resistentes a la munición física la limitación de la cantidad de municiones físicas que puede llevar una nave se dio por diversas razones entre ellas porque quieren que el jugador las utilice en un momento muy puntual de la batalla por otro lado porque la ráfaga de un arma balística es superior a la de una láser y por último para que los jugadores se adapten a los cambios que se avecinan de momento a corto plazo no está pensado el ser implementada la mecánica de recarga de armamento o sea la recarga de munición tarea que podría hacer la vulcan por ejemplo habrá un programa dedicado al parche 3.14 donde nos van a hablar de esta mecánica luego continúan diciéndonos que actualmente el jugador dispara y la nave rival sigue funcionando hasta que pierde todos sus puntos de vida y explota esto no va a ser así en un futuro están estudiando cuáles serán las partes y componentes vitales en una nave para que luego de dispararle durante una cantidad de tiempo x esta quede inoperable lo que traerá con ello otro tipo de juego luego nos hablan del pin si otra característica que llega con el parche 3.14 lanzar un pin hoy en día en busca de alguna entidad no tiene ninguna implicancia algo que cambiará drásticamente más adelante en el tiempo en el parche 3.14 buscaron implementar el nuevo sistema e irán realizando mejoras de forma incremental como con todo lo demás una de estas mejoras que estuvieron a punto de meterla en el parche 3.14 pero bueno no han llegado es que al hacer pin si un jugador se encuentra cerca a este se le notifique que otro jugador está llevando adelante dicha acción y con ello entonces bueno delatar su posición ya que este pin va a irradiar una alta tasa de firma electromagnética o infrarroja al ser ejecutado también se requerirá de una cantidad determinada de energía para lanzar un pin otro detalle de esto es que en el futuro el jugador podrá setear diferentes tiempos entre un pin y otro si algo que podrías hacer con una macro en tu equipo bueno tienen pensado implementarlo como otra opción para el jugador si ya se no digas nada es lo que hice durante los directos bueno nos adelantamos nos comentan por otro lado que se busca que una batalla no dure poco tiempo y al enfrentar a otro jugador unos pocos segundos se transformen en largos minutos en parches anteriores el jugador disparaba de forma continua por unos pocos segundos y la nave rival explotaba sin más star citizen parecía un juego donde quien tenía más dps sería el vencedor con el parche 3.14 han buscado cambiar eso modificando la manera de volar, el sistema de vuelo, las armas y con ello también los tiempos haciendo esto más entretenido según la visión de David Colson con los componentes físicos ya implementados todo va a mejorar aún más ya que para dejar fuera de combate a un rival podríamos tarjetear su planta de energía para de esta manera dejarlo a la deriva o sus armas para dejarlo fuera de combate no quieren un sistema que se base solamente en números o sea que el jugador diga esta nave tiene x cantidad de puntos de vida y aquella tantos otros o donde el jugador diga me rompieron la planta de energía son x cantidad de puntos menos o cosas similares buscan una experiencia más cercana a la simulación donde el jugador se involucre con todo su entorno además con esto dicho quizás el jugador observe que a su nave le han roto un ala y esto no pondrá en juego su efectividad o sea que ese daño que parecía ser grave no va a influir de gran manera en el sistema de componentes vitales y puntos de vida que tuviera la nave luego mencionaron el triángulo de energía así nuevamente explicando cómo funciona este nos dicen que derivando la energía a las armas obtendremos mayor cantidad de regeneración de munición y una constancia también mayor en los disparos si derivamos la energía a los escudos vamos a obtener mayor regeneración y mejor resistencia a impactos por último si derivamos la energía a los motores obtendremos una mayor eficiencia en el bus como así también una recarga más rápida del mismo en un futuro tendrá más modificaciones este sistema incluso fisicalizándolo o sea poniendo diversos botones separados para que cumplan esta función con la posibilidad de que cada uno de ellos de forma independiente sufra cualquier tipo de daños también hay un equipo asignado a una idea que surgió por parte de los jugadores donde estos podrán grabar diferentes perfiles de energía y así seleccionar uno u otro dependiendo la situación en que se encuentren en caso de huida por ejemplo podríamos setear de manera inmediata bueno el perfil de energía a los motores y el escudo sin necesidad de interactuar con el triángulo de energía que tan incómodo queda en muchas naves respecto al sabre comentan que aún no encuentran su lugar exacto dentro del verso y tiene algunos valores que merecen ser mejorados como por ejemplo el giro que aún se siente algo pobre por último invitan a los bakers que suelen dejar sus quejas en spectrum bueno como quien les habla que no solo dejemos lo que nos parece mal sino también el porqué y se aporten la mayor cantidad de datos posibles para de esta manera evaluar si algo está mal porque lógicamente pueden haber diversos errores por parte de los mismos desarrolladores bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como te digo siempre espero que te haya gustado servido e informado sobre todo ya sabes que de ser así si puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo porque no y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido en el canal ahora sí antes de irme te voy a recordar que si querés puedes seguirnos en twitch como te dije al principio del vídeo también en otras redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción de este vídeo y nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes capitanes tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós